¿Cuál fue la decisión de ir al fútbol? 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 Pocho, contanos un poquito del club en el cual estás muy cerca si las cosas se van a poder llegar a dar bueno, en qué división está, cómo es el campeonato ¿Tenés información? Sí, el club, mucha información no tengo porque como te digo no está muy confirmado pero queda en la ciudad de Téramos, en la región de Abruzzo y juega la Liga de la Promoción eso es lo único que sé ¿Y vos básicamente, puntualmente, dónde vas a ir a parar? ¿Y si tenés algún amigo cerca que ande por ahí? ¿Alguno que va a decir, bueno, es un argentino más, puedo llegarme y estar con él? Bueno, yo voy a estar parando en la casa de mis tíos ahora en principio que viven en Corridonia, en la región de Mancherata y Argentina, bueno, yo ahora estuve mucho en contacto con Bruno Paoli Santiago de Abarno, Mateo Pieves que están allá entonces, bueno, ellos son los argentinos que conozco y más cercanos que tengo Pocho, bueno, las últimas palabras para el hincha del Kemi para tus amigos, para tu familia y bueno, de parte nuestra desearte lo mejor y que, bueno, tengas un buen futuro en esto que has emprendido Bueno, muchas gracias, Juan Nada, para mis amigos, mi familia agradecerles porque siempre me apoyaron y siempre estuvieron al lado mío me bancaron en toda y así que agradecerles y que los quiero mucho y a la gente del Kemi, qué decirles también lo mismo, estos días me estuvieron llegando muchísimos mensajes muchos y todos, pues, hermosos, todos lindos y bueno, también agradecerles porque siempre cada domingo terminaba el partido y tenía un mensaje de ellos así que, nada, gracias por el aguante y también le mando un saludo grande